ah que te amo porque te amo tanto suya presencia es tan importante tan importante para mi felicidad ah que te amo porque te amo tanto vivir en suya presencia significa mucho vivir en suya presencia me permite vivir verdad realmente ah que te amo porque te amo tanto porque me es você puede pedir do que está con você porque me es você puede pedir do que ama a sí mismo ah que te amo porque te amo tanto tanto Gracias por ver el video